El dotar de un espacio para recrearse y donde relajarse es lo que pretenden los estudiantes de décimo año de este centro educativo ubicado en Pérez Celedón. Los alumnos en coordinación con un profesor de artes industriales se están llevando a cabo como proyecto comunal la construcción de un lago artificial y así convertir un terreno de la misma institución en un parquecito donde puedan estar. El proyecto ya inició según lo explicó la directora de la institución, Grace Brenes. Tenemos un terreno bien grande y para abajo, entonces los profesores de artes, el profesor de artes industriales y los estudiantes de cuarto año en el proyecto comunal que en todos los colegios los hacen, están haciendo en la parte de la quebrada un lago artificial. Ese lago artificial ellos hicieron un hueco, lo llenan de agua que la traen desde la quebrada, hacen un puente, están haciendo el puente, hacen un camino grande, ya tienen la cocina del kiosco. La directora dijo que los alumnos están poniendo toda la mano de obra en el proyecto y la materia prima está en el mismo lugar. Los trabajos continúan y se espera ya el próximo año que dé finalizado. La materia prima se agarra de la tierra, todas las piedras, todas las cosas las jalan ellos y hacen los caminos de piedra, con arena, es decir, se está utilizando la naturaleza misma. ¿Y para cuándo esperan tener listo ese proyecto? Es un, por el momento, año, año y medio, listo, terminado, lo más tardar. ¿Casi que cuando ellos salgan del colegio dejarlo listo? Casi, casi cuando ellos salgan. Se tiene pensado para el año entrante finalizar con ese proyecto. Por otro lado, el ISEO de Canán es una institución de innovación educativa. Nosotros trabajamos lo que es la parte de innovación educativa, trabajamos lo que es la parte de tecnología y también la parte de los idiomas, lo que es la parte de inglés y francés. Después trabajamos la parte académica, que todos los colegios lo trabajan igual. Tenemos también sectores de recreación que estamos haciendo también. A este colegio asisten 167 estudiantes y tienen nueve aulas, además de tres laboratorios.